Nuestra alcaldesa Huilda Díaz atrajo más de 600 millones de dólares que crearán más de 800 empleos a la comunidad y ha incorporado nuevos policías para nuestra seguridad. Por eso, junto a Fernando Irizar y Lisa Nanton, seguirá dirigiendo los destinos de nuestra ciudad. Estabilidad y progreso para Pertango y organizar un compromiso con el pueblo, el cual ella no olvidará. Luchó con valor contra la corrupción, enfrentando un déficit fiscal. Cuando otra ciudad no invirtió en protección, los policías se emplearán. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. Ella devolverá el orgullo a la ciudadanía. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. Nombró al primer latino, jefe de la policía. Estabilidad y progreso. Sin corrupción, sin retroceso, siguiendo la alcaldesa. Huilda Díaz, más fuentes de trabajo. Habrá más policías, seguirá envejeciendo la ciudad. Vamos pa' la planquita y yo te voy a mostrar, gastando el dinero donde hay que gastar. No para enriquecerse, si no va a trabajar. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. Puso el primer latino, jefe de la policía. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. Atrayendo la inversión pa' la ciudad y la economía. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. Fernando, Elisarri y Elisar Antón, para el concilio de la ciudad. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. Logró unificar nuestras culturas como familia. Si quieres que tu pueblo continúe el progreso, debemos apoyar todos a Huilda Díaz. El 6 de noviembre vota por Huilda. Y pa' la educación, Huilda. Creará más empleos, pa' que no busquen votos. Huilda Díaz, Huilda. Empleo más policías, Huilda. Para la seguridad, Huilda. Necesita tu voto, para volver a ganar. Huilda Díaz, Huilda. Más de 600 millones, Huilda. Atrago a la ciudad, Huilda. Que creará más empleos, para la comunidad. Huilda Díaz, Huilda.